ONU, Medio Ambiente y Google anunciaron una alianza para expandir el conocimiento público sobre el impacto de la actividad humana en los ecosistemas. Con una nueva plataforma que combina ciencia ambiental, un gran volumen de datos y una accesibilidad sin precedentes, ambas organizaciones prometen cambiar la forma en la que vemos nuestro planeta. Una nueva herramienta impulsará los catálogos públicos de observación de la tierra de Google y por primera vez permitirá que los gobiernos, las ONG y los públicos sigan de cerca el desempeño de las políticas ambientales a través de una interfaz amigable. Google producirá periódicamente mapas geoespaciales y datos sobre ecosistemas relacionados con el agua a través de una gigantesca tecnología de computación en la nube. Además generará imágenes satelitales y estadísticas para evaluar el cambio de los cuerpos de agua y estas se mostrarán abiertamente para garantizar que las naciones puedan seguir las alteraciones, prevenir y revertir la pérdida de ecosistemas.